Como sabe la proponente, nosotros presentamos una moción muy parecida, pendiente de debate en comisión, donde pedíamos dos cosas más, que son las que hemos incluido como enmiendas, que es exigir al Ministerio de Cultura reclamar la afectación explícita en el dominio público del patrimonio histórico e instar al Gobierno a explorar las medidas legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida de las inmatriculaciones practicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución española. Nos parece estupenda y oportuna la moción que presentan. Solo hemos intentado aportar estos dos puntos, aunque las acepten o no, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que ustedes proponen y sabemos que su moción como nuestra es clamar en el desierto, porque estamos ante un Gobierno que es cómplice en el saqueo patrimonial que ha hecho la Iglesia al patrimonio. El listado publicado por el Gobierno sobre las inmatriculaciones entre 1998 y 2015 llega muy tarde y muy mal para acabar amparando las casi 35.000 inscripciones hechas sin títulos de propiedad con un simple certificado de la Iglesia que dice «Esto es mío, palabra de Dios». Así se han inscrito templos, edificios de usos religiosos, ficas rústicas, casas locales, almacenes, solares, sin ningún tipo de uso religioso, parcelas urbanas, tierras de secano y todo tipo de bienes inmuebles. Pero lo más grave de todo es que, si recordamos, esto nace de una PNL aprobada en el Congreso de los Diputados donde se pedían dos cosas al Gobierno que hiciera este informe y que procediera a reclamar la titularidad del inmueble u otros derechos reales. El Gobierno, en lugar de iniciar los procedimientos para reclamar la titularidad del dominio, que es lo que se le exigió en la PNL, ha adjuntado, sin que nadie se lo reclamara en ningún momento ni que fuera preceptivo, un informe de 22 hojas para justificar la inacción y dar carpetazo al asunto, dificultando aún más los particulares y las pequeñas Administraciones públicas en conflicto con la Iglesia poder recuperar la titularidad usurpada. Por lo tanto, el Congreso le pidió eso, que actuara. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Justamente lo contrario. Y esa es la enésima traición del Partido Socialista y, especialmente, de la vicepresidenta Calvo a la confesionalidad del Estado, ni derogación del concordato, ni la religión fuera de las escuelas, que también se llenan la boca de decirlo, ni reclamación de las inmatriculaciones regulares, a pesar de haber reclamado en el Congreso de los Diputados. Esto lo que hace es dejar de nuevo a los pequeños ayuntamientos, como muy bien ha explicado la proponente, a los pies de los caballos y a buscarse la vida, mucho sin ningún tipo de recurso y de apoyo, para intentar recuperar un bien que siempre ha sido del pueblo. Y esto no es un debate anticlerical, como se ha dicho desde la extrema derecha que estamos sufriendo. Es un debate que Europa ha hecho, hizo hace muchos años, de qué hacemos con nuestro patrimonio. Si la Iglesia, pongamos un supuesto, si una vez pone a su nombre estos inmuebles, que son de gran valor arquitectónico y sentimental para nuestros pueblos, tuviera la capacidad de mantenerlos en óptimas condiciones y pudiera compatibilizar, que sea un recurso patrimonial turístico para visitar, para el gozo de todos, eso no sería un problema. El problema es que la Iglesia es incapaz de mantener su patrimonio en condiciones y tiene que ser la Administración Pública que se dedique a restaurar y a invertir dinero, que se tiene que invertir, que estamos de acuerdo en ello. Hay que invertir en ese patrimonio religioso que tiene un valor incalculable, es el mejor escaparate que tenemos para el turismo, pero es que la Iglesia es incapaz de mantenerlo. La Administración Pública tiene que ser la que restaure una catedral para que después quien cobre la entrada sea la Iglesia y no se sabe qué se hace con ese dinero. En Europa ya se ha hecho, en Francia, por ejemplo, el Estado tiene la titularidad del inmueble, se hace cargo de él, lo tiene en óptimas condiciones y lo cede para usos religiosos y esto es compatible los usos religiosos con los usos turísticos que pueda tener. Eso es lo que hay que pedir. ¿Qué interés puede tener la Iglesia en tener un patrimonio que no puede mantener? Si le garantizamos que tendrá ese uso religioso, eso no es atacar ninguna religión. Si una ermita es una iglesia o una catedral, es católica y hace un punto católico, que continúe haciéndolo, pero que tenga capacidad económica para mantenerlo. Por lo tanto, es algo que entendemos perfectamente y que cualquier Estado europeo moderno lo ha solucionado, pero en España, desgraciadamente, con el PSOE hemos topado. Gracias.